Venezolanas y venezolanos en Chile, si realizaste la solicitud de tu pasaporte o prórroga en el sistema SODOT, ya puedes gestionar la cita para retirar el documento, en tres sencillos pasos. Primero, ingresa al sistema sodot.embaben.cl desde cualquier computador, tablet o dispositivo móvil. Segundo, activa la pestaña prórroga slash pasaporte y el sistema te solicitará según sea el caso, Primero, adultos, niñas, niños o adolescentes cedulados, número de cédula y fecha de nacimiento, niñas, niños o adolescentes no cedulados, nombres y apellidos completos y la fecha de nacimiento. Tercero, una vez que el sistema te indique la disponibilidad del pasaporte o prórroga, escogen el calendario entre las fechas disponibles la que mejor te convenga para el retiro presencial de documento durante el operativo y presiona guardar. Si deseas, puedes imprimir la planilla OP0223, presionando la opción correspondiente, o toma nota del código de ubicación del pasaporte que te arroja el sistema SODO, compuesto entre 5 y 7 caracteres. Por favor, no olvides anotar el código de ubicación, ya que agilizará el retiro del documento, puesto que te será solicitado al momento de ingresar al lugar del operativo. De olvidar el código de ubicación, puedes ingresar nuevamente al SODO y realizar la consulta e imprimir la planilla o tomar nota del código. Este operativo, organizado por la Cancillería Venezolana, garantiza que puedas gestionar estos documentos de manera sencilla y oportuna, sin necesidad de gestoría. ¡Gracias! ¡Gracias!